Escucha nuestros cantares, venimos a saludarte, hermanos y familiares, la vida que Dios te da, úsala en su labor, y que te dé muchos años lo deseo de corazón. Ahí está el saludo de familiares y amigos, en esta maravillosa fiesta que le han organizado todos ustedes. Felicidad, damos gracias al eterno, porque un año más te da, la vida que Dios te da, úsala en su labor, y que te dé muchos años lo deseo de corazón. Ahí está el saludo de tu mamá, de toda su gente, eso es muy bonito. Espero que este video lo conserves, para que siempre recuerdes a tu mamita. Gracias al eterno, porque un año más te da. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, a fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud y felicidad. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Un abrazo de amor, un abrazo de amor, que los cumpla feliz. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Un abrazo de amor, un abrazo de amor, te deseamos en línea, un abrazo de amor. ¡Fuertes las palmas! Saludos de la familia, amigos, nietos, hijos, de todo, mira, qué bonito es. Felicidades, esto es para ti, Olga. Saludos.